Mundo Ejecutivo presenta Hola amigos, bienvenidos a un programa más de 18 minutos de con un gran invitado que tendremos el día de hoy yo soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers el principal buro de conferencistas de Latinoamérica y me acompaña mi gran amigo Mauricio Reynoso Encantado Paco y de verdad muy muy contento hoy porque tenemos como invitado, es verdaderamente un lujo Concuerdo al 100 Bueno pues hoy nos acompaña Salvador Alba él es expresidente del tecnológico de Monterrey fue del 2011 al 2021 tuvo este puesto también es expresidente de PepsiCo a nivel Latinoamérica y es autor de los libros Tu Vida, Tu Mejor Negocio otro libro es Empresa, Admirada la Receta y el más reciente es Un México Posible en coautoría con José Antonio Fernández Carabajal Salvador, bienvenido, que bueno que nos acompañas Saludos Francisco y Mauricio que gusto encontrarme con ustedes en estos momentos de debate y reflexión sobre el mundo que tenemos hoy pero sobre todo el que vamos a vivir Salvador, hablando de este nuevo mundo ¿por qué es importante reinventarse en las empresas? Mira, vean en perspectiva hace 40 años apareció un gran invento que se llama internet pero todo el mundo que habíamos construido antes de internet para darnos servicios, soluciones pues era basada en un mundo físico buscando hacerlo más eficiente las cosas pero pues teníamos muchas fronteras para poder avanzar fronteras de países, de ciudades y empezó el emprendimiento a buscar soluciones distintas y hoy la realidad es que todavía el mundo tiene mucho de físico entonces en los siguientes años pues la mayoría de empresas alguien va a encontrar un emprendedor soluciones distintas a lo que hoy hacemos y esas empresas pues tienen riesgo de desaparecer entonces por lo tanto las mismas empresas o se reinventan o van a morir como lo estamos viendo prácticamente en los últimos años y después de pandemia pues el aceleramiento de la tecnología está creando una mayor disrupción y veremos en los siguientes 5 años empresas, países y zonas geográficas ganadoras y otros perdedores pero sin duda el que va a ser el ganador número uno va a ser el cliente, el ciudadano la gente va a tener mejores servicios a costos muy, muy baratos Salvador, y en esta reinvención este cambio o transformación que estamos viviendo hemos escuchado mucho la importancia de ser adaptable, ser ágil no solo a nivel organizacional sino partiendo del propio individuo ¿qué nos puedes comentar tú al respecto? la importancia de agilidad y adaptabilidad individual y organizacional en estas épocas de transformación si Mauricio ese es el tema más serio es cambiar hábitos nos transmitimos hábitos de generación en generación y hoy lo que nos dice el mundo es o eres rápido o te vas a morir pero los humanos no somos rápidos la tecnología sí entonces hoy cambiar nuestros hábitos nuestras creencias es posible pero no es fácil y lo que hemos hecho las organizaciones tradicionalmente es contratar empleados que reciben órdenes instrucciones y que tratan de hacer mejor su trabajo lo que le llamamos una mejora continua pero pero la realidad es que mientras las organizaciones no lleven la velocidad que lleva la tecnología que es enorme pues se van a morir es cuestión de tiempo y lo estamos viendo entonces hoy las organizaciones requieren cambiar el pensamiento del líder y tradicionalmente los líderes nos dedicábamos a ejecutar la estrategia y hoy el líder tiene que crear generar la cultura cambiar los procesos aprender y lo que tiene que hacer es dejar de ejecutar y crear organizaciones que no requieran de su posición o empoderar o empoderar como llamamos organizaciones ágiles rápidas que el consumidor pueda rápidamente o el cliente responder a ellas y esa no es la forma como nos entrenaron desde las escuelas desde lo que hemos visto en las empresas y por lo tanto generalmente los que disrumpen o los que ocasionan cambios son los que no tienen historia simplemente nacen a partir de la solución o buscar la solución de un problema generan talento un talento que viene con la idea de buscar esa solución lo más rápido posible y la empresa pues es muy difícil que se pueda adaptar en las condiciones actuales ese cambio Salvador ¿cómo aplicaste todo esto en el tecnológico de Monterrey cuando fuiste su presidente? Mira la belleza es que vivir en México en toda mi historia profesional siempre me olvidó crisis distintas inclusive distintas a las que suceden en el mundo y esto te lleva también a generar nuevos modelos yo recuerdo cuando inicié en Sabritas que tuviste una crisis enorme de devaluaciones del 600% pues tenías que encontrar fórmulas distintas para poder responder a una empresa que era líder del mercado y en ese momento yo vi que podías aplicar nuevas formas de trabajar totalmente distinto que lo que nos enseñaban las escuelas de negocio y funcionó muy bien fue la creación de una línea paralela a Sabritas que era Sontes después lo apliqué en Gamesa cuando me vine a Monterrey a vivir igualito prácticamente en dos o tres años ese cambio generó dramáticamente resultados que es darle sentido de propósito de visión a la organización cambiar la organización para que se mueva muy rápida pero sobre todo tocar la cultura que es lo más difícil y en el TEC después lo hice en PepsiCo después en el TEC me tocó hacerlo y todo parte de un principio bueno pues cuál es nuestra razón de existir en el caso del TEC preguntándole a los miles de Exatex encontramos que lo que hacíamos era transformar la vida de las personas algo que emociona a todo mundo y después encontramos una visión para el TEC y otra para TEC Millenium que nos hacían únicos diferentes y a partir de eso empezamos a construir con indicadores con metas a cambiar la forma de organización y sobre todo lo más difícil es tocar la cultura para empoderar y crear esa emoción en las personas para llevar el propósito de la organización lo más rápido posible en ese sentido ahora que tocas temas como cultura empoderamiento etcétera algo que me ha llamado muy especialmente la atención es cómo te refieres te he escuchado y he leído cómo te refieres al fin de las organizaciones con un liderazgo jerárquico platícanos un poco más de esto que parece muy interesante muy actual y que se ha acelerado con el fenómeno de la pandemia si Mauricio mira además es muy obvio hoy hoy las organizaciones requieren velocidad tu rol número uno es darle velocidad a las organizaciones para que puedan responder a los cambios porque si no lo haces tú pues lo va a hacer otro y tradicionalmente nosotros nosotros en las organizaciones lo que buscábamos era mejorar todo lo que hoy hacíamos buscar mayor eficiencia crecer las ventas pero hoy eso pues no te diferencia prácticamente la competencia trata de hacer lo mejor que tú y dentro de esta pues hay otros que empiezan a pensar oye cómo doy una solución diferente cómo soy único cómo rompo el paradigma recuerden ustedes Nokia pues era el líder en celulares por muchos años y de repente pues Apple nos dijo oye los celulares van a ser iguales lo que va a cambiar es el software y crear un modelo diferente y pues en ese momento pues Nokia el líder ya no podía reaccionar porque la solución que estaba planteando Apple era muy superior y esto se da continuamente en muchas muchas industrias blockbuster contra Netflix etcétera y esto nos está sucediendo todos los días en todas las organizaciones entonces cuando tú tienes un liderazgo que toma las decisiones que quiere saber de todo la organización naturalmente se vuelve muy lenta y organización que se vuelve lenta pues se va a morir entonces tú lo que tienes que crear es una organización que tenga sentido propósito y luego células que tengan autonomía y esta autonomía las puede hacer que se mueva a la mayor velocidad yo recuerdo que inclusive hace algunos el año pasado que vino aquí a Monterrey el presidente de Mackenzie en una cena comentaba que él había entrevistado al CEO de Microsoft y que le había preguntado a Satya Madela cuánto tiempo le dedicaba en la operación del negocio y le dijo cero por ciento y si le dedicara más pues vendería mis acciones yo me enfoco realmente a buscar que la organización no requiera de mí a trabajar en la estrategia a diseñar esa organización y a desarrollar talento y todo lo demás lo puedo delegar entonces esto implica que esos liderazgos que toman decisiones yo siempre le digo a la gente oye cuánto tiempo le dedicas a la operación si le dedicas más de 20 de 30% lo más probable es que estás en problema que no lo vas a ver hoy pero lo vas a ver en los próximos años Salvador uno de tus libros se llama Empresa Admirada ¿cuál es la mejor forma de lograr esta parte? Sí mira yo me empecé a dar cuenta que cuando tenías un modelo que alineaba la visión ajustaba la organización a procesos al cliente y tocaba la cultura los resultados eran espectaculares y empecé yo a aplicarlo y recuerdo cuando dejé PepsiCo dije oye es increíble que casi toda la literatura que hay es literatura académica sobre un pedazo de un tema puede ser de organización de productividad de ventas pero nadie ha visto el proceso y nadie lo ha vivido el proceso de transformación y lo ha podido replicar en varios lugares entonces creé yo un proceso que los que me conocen lo han visto que es el proceso que es alinear visión organización y cultura y si tocas esos tres elementos genera resultados enormes y esto yo creo que lo apliqué lo he aplicado cinco o seis veces en mi vida y en todos los resultados que da son exactamente igual espectaculares y lo publiqué en este libro y hablando de libros de tu autoría en este caso coautoría con el ingeniero José Antonio Sánchez Carvajal platícanos un poco de el más reciente de ellos un México posible cuáles son las premisas qué son los temas que tocan más críticos en este muy reciente libro mira Mauricio estando en el TEC nos dedicamos a viajar a todo el mundo junto con el consejo que presidía José Antonio y veías literalmente por qué había países que iban muy rápido sobre todo los asiáticos y por qué nosotros llevábamos ya 30 40 años lentos y la verdad que las fórmulas eran bastante parecidas a todos pero muy consistentes y no tenían que convencer a su sociedad porque prácticamente creían en esta sociedad del conocimiento que estamos hablando y yo recuerdo que en alguna ocasión dijimos oye nosotros tenemos una responsabilidad también de compartir estas fórmulas que se pueden aplicar en nuestro país y que nos llevaría a un país a otra velocidad alineando esto mismo que es la visión la organización y la cultura entonces creamos este libro que es un libro práctico que es un manual para cómo operativizar un cambio de país desde una visión desde pocos indicadores claridad en el camino y lo publicamos con la idea de compartirlo con los que al final fueran los políticos antes de que fueran las elecciones del 2018 y es un documento que me parece que sigue siendo muy relevante no nomás para México y puede aplicar para muchos otros países Salvador continuando con el tema de los libros tu otro libro se llama Tu vida tu mejor negocio ¿cuál es la mejor forma de tener una vida plena y feliz según tu visión? Sí, mira Francisco lo que yo me encontré es que al final todos sean empresas sean personas o sean países necesitan tener una visión un propósito algo que los lleve en una dirección después pues tienes que hacer que suceda eso llevarlo a la realidad y después tienes que tener una cultura unos valores que son pues como que el pegamento que te permite unir una organización a un país pero también poder dirigirte en un mundo tan complicado y la diferencia fundamental es que el objetivo en la vida pues es necesitar felicidad felicidad definida como aprender a disfrutar esas cosas que en el día a día te llenan de satisfacción cambiar actitudes energía positiva todo esto que tenemos en las empresas pues estás buscando valor económico social y en los países bienestar y yo me di cuenta cuando iba a escribir sobre la transformación de negocios cuando me retiré de PepsiCo me di cuenta que no había metodologías para hacer un plan de vida y yo había tenido la oportunidad a los 23 años de haber hecho un plan de mi vida que lo seguía con esta misma metodología que estamos hablando entonces dije oye voy a voy a escribir esto que es bastante sencillo e inclusive yo quería dedicarme a crear realmente un instituto para ayudarle a la gente en hacer planes de vida y sucedió pues la oportunidad en el TEC que tomé posteriormente dos días pero es un libro muy práctico es una metodología para hacer un plan de vida y es además inclusive en el libro muchos de los ejercicios que planteo yo los hice están ahí escritos en el libro para mi propia vida entonces es es al final de lo mismo que estamos hablando pero llevado a la introspección de la vida de una persona salvador pues estamos llegando al cierre rápidamente de nuestro programa 18 minutos pero no quisiera cerrar sin antes pedirte que nos compartas pues yo sé tu trayectoria una persona muy dedicada a los negocios has sido líder de organizaciones enormes y corporaciones grandes en términos de gestionar talento etcétera hoy en un minuto que le podrías decir a los líderes que nos están escuchando en cuanto al foco que hay que tener de manera inmediata en cuanto al talento si mira atraer y retener talento tú lo sabes Mauricio es lo más difícil y lo más importante en un grupo humano y el talento lo que está buscando es organizaciones con alma que tengan sentido de propósito y los líderes al final nos enfrentamos a retos a conflictos todos los días yo le digo a la gente cambia la palabra conflicto por reto enamórate de estos problemas porque estos problemas son lo que le dan sentido a las organizaciones solucionarlos pero algo que los seres humanos estamos llenos es de carga negativa siempre siempre vemos los problemas que nos genera energía negativa gran ansiedad estrés no estamos preparados para ello yo creo que hay que entrenarnos para manejar energía positiva para ver los retos como oportunidades y aprender a disfrutarlo porque de de ahorita a los años que nos quede de vida vamos a vivir en un cambio exponencial para los cuales el ser humano no está preparado pues mil gracias Salvador por todos tus conocimientos que nos has compartido ha estado súper interesante el programa y pues agradecerles a los amigos de Mundo Ejecutivo de la Medir y de Smart Speakers por acompañarnos una vez más Mauricio gracias Paco gracias Salvador nos quedamos con ganas de más en efecto son temas de reflexión sobre una nueva sociedad que nos va a tocar vivir en los siguientes años muchas gracias a ustedes por generar esos espacios de reflexión salud gracias hasta luego gracias hasta luego amigos Mundo Ejecutivo presentó